Es el DJ Alfonsín Me voy porque así tú lo quieres Me voy para no regresar Yo sé que al cruzar esa puerta Mi vida se acaba por no verte más Será como tú lo quisiste Adelante, no desmarche atrás Dios quiera que encuentres todo Amor y dinero y felicidad Pero vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Cuando extrañes mis besos Y mis caricias Vas a llorar Porque no encontrarás Quien te quiera Como yo Andarás por el mundo Y tendrás aventuras Que te ofrezcan amor Pero nunca en la vida Vas a olvidar mi nombre Porque yo fui el mejor Amor Amor Nadie aceptarlo Dejarte que te vayas Me está partiendo el alma Te vas Te vas Y con patios Te llevarás Todos mis sueños Porque después de ti Ya nada más me importa No sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fuera Voy a llorar Voy a llorar por ti Cariño mío Voy a extrañarte Cada día de mi existir Voy a llorar por ti En este olvido Porque me dejas Amor mío A sufrir Y ese de mis primeros DJ Alfonsín ¿Quién vas? Nos prometimos tantas cosas Y una de ellas fue querernos hasta el fin Hoy me dices Bancamente que me dejas Esa es la peor sorpresa Que podía esperar de ti Hoy me doy cuenta Que me dices No me entregaste Nada de tu corazón Y estoy viendo Que en mis brazos Encontrabas Todo lo que tú soñabas Pero hay que decepción Me decepcionas Que no me supiste amar Y que yo en cambio Si te di mi amor sincero Duele tanto No ser nada para ti Que lamentablemente fui Un juego Un juego que Se acaba hoy Un juego sucio Que yo he perdido Un juego cruel Que inventas tú Para burlarte De mi corazón Ay amor No imaginas la pena Que mi Dios Me ha dejado sin ti Porque tú Eras todo en mi vida Al saber que te pierdo Me maté y no sé qué decir Porque estoy Tan herido en el alma Y no sé Si esto terminará Puedo decir Muchas veces Que ya me haces falta Ay amor Por favor Ven y dime Que no es el final Que no me dejarás Porque me amas Que entre nosotros No falta nada Que estás feliz aquí En esta historia Que si dijiste adiós Fue una broma Anda ven y dime Ay Y es el de mi dinero Qué bárbaro ¿Por qué no? Porque estoy Tan herido en el alma No sé Si esto terminará Puedo decir Con certeza Que ya me haces falta Ay amor Por favor Ven y dime Que no es el final Que no me dejarás Porque me amas Que entre nosotros No falta nada Que estás feliz aquí En esta historia Que si dijiste adiós Fue una broma Anda ven y dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sigue del dolor Que me causaste? Después que me engañabas Me humillaste Se terminó este juego A nadie jamás A nadie jamás Te ruego por amor ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a prometer Por otro tiempo? No empieces a llorar No es el momento Ya basta de mentiras De largas Y me olvidas Es de mejor Me he forzado Por vivir De tus caprichos Pero mi paciencia Ya se terminó En nuestra relación Ya no es lo mismo En mi camino Ha llegado Un nuevo amor Márchate Ya no voy a sufrir Por tus reproches Ya no quiero llorar Todas las noches Es un martirio Estar cerca de ti Márchate Ya no quiero sufrir Toda la vida Lo nuestro Es un infierno Sin salida Pero con otro amor Puedo vivir Al fin 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 Y esto es Puro Sex VIP Puro Sex VIP Te lo digo Te lo digo con dolor No esperaba Esta decepción Alguien vino A robarme tu amor Y ese alguien Cambio tu sentir Vuelve a darme De tu corazón El calor Que tenías Para mi Alguien vino A ponerle un final A este amor Que empezaba a vivir Te confieso Que voy a llorar Pues no puedo evitar Que me duele En el fondo Del alma Dejarte Partir No sé Ni cómo Te llamas Pero tu mirada Me lo dice Todo de ti Sonríes Disimulada Y salta Mi alma Del pecho Se quiere salir Dios Esperó El dibujarte Completa Sencillamente Hermosa De pieza A cabeza Pienso Que si algún Defecto Tuvieras Es ese bueno Para nada Que esté A tu derecha Desde la otra Mesa Solo me imagino Que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya Para yo tratarte Como una reina Desde la otra Mesa Yo como te habla Y me molesta Tanto Que no te respeta Que no se da cuenta Que tenías Una luna Mujer Hermosa Una mujer Perfecta Que aluna De cada Santrisa Todo este Planeta De cada Planeta a sufrir, pero yo no voy a darte la condena ni el castigo, se me escucha bien lo que te digo, no vale la pena, desear que te mueras, porque ya conozco el destino final de una alba tan negra, no tiene sentido, odiar cada poro de tu piel, porque estoy seguro, por te lo juro que allá en el infierno, cuando digas tu nombre, cuando digas tu nombre, y el diablo te va a querer. ¿Qué nos está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada, un beso mío ya no te provoca nada, te duermes sin decir hasta mañana. ¿Qué nos está matando? Que hay alguien que tu amor me anda robando, porque te pasas día y noche suscribiendo, no es por mí, no puedo sentir, ahora tus caricias son tan frías, tal vez ya no eres solo mía. Dime quién es, el que te arranca de mis sueños y mi piel. Dime quién es, cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde. Dime quién es, el que te puso entre la espada y la pared. Decídete, no quiero oírte más mentiras, sé que un ladrón está robándome tu vida. En una fiesta muy linda, donde tú fuiste a bailar, sin querer nos encontramos, y te quise saludar. De pronto tú me miraste, fingiendo haberme olvidado. Y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban, fingías no ver. Yo no pude saber, si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Y ya está el cocinero. Para besarme te alzabas, en la punta de los pies. Yo tenía 12 años, más te dije 16. Para volver a tu casa, buscabas mi compañía. Volvíamos de la escuela, sin tener miedo a la vida. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban, fingías no ver. Yo no pude saber, si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Los domingos por la tarde, yo te invitaba a pasear. Noviecita de mi infancia, sueño de orillas del mar. Fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó. Pero siempre las recuerdo, por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él, si tus ojos miraban, fingías no ver. Y yo no pude saber, si era dicho dolor, recordando mi primer amor. Dicen, que los hombres lloran, cuando el amor se va, y el olvido nos toca. Dicen, que no pasa nada, que volverá a empezar, que el jardín tiene mil rosas. Pero yo, siento más de una lágrima, tocando mis ojos, quebrando mi alma y mi voz. Estoy a punto de llorar, a punto de caer en el abismo. Sintiendo el abandono como un niño, en esta noche que no estás aquí con mi hijo. Estoy a punto de llorar, a punto de llorar. Sintiendo el abandono como un niño, en esta noche. Sintiendo el abandono como un niño, en esta noche. Que te quieran más que yo y que seas feliz por siempre Ojalá que no te falte comprensión Y que no te hagan llorar porque has de ver lo que se siente Este adiós me ha tumbado y lloraré Porque tú eres todo lo que yo soñé Este adiós me ha golpeado sin piedad No viviré si aquí a mi lado tú no estás Este adiós que me llegó sin avisar Dudo mucho que mi amor lo mereciera Que yo siempre me entregué sin condición A tus pies tenías de mí la vida entera Hoy espero que tu rumbo sea el mejor Que te quieran más que yo y que seas feliz por siempre Ojalá que no te falte comprensión Que nunca te hagan llorar porque has de ver lo que se siente Este adiós me ha tumbado y lloraré Porque tú eres todo lo que yo soñé Este adiós me ha golpeado sin piedad No viviré si aquí a mi lado tú no estás Este adiós me ha golpeado sin piedad Este adiós me ha tumbado y lloraré No viviré si aquí a mi lado tú no estás No viviré si aquí a mi lado tú no estás No viviré si aquí a mi lado tú no estás No viviré si aquí a mi lado tú no estás